Whatsapp suele sorprender con constantes mejoras en su servicio. Uno de los focos habitualmente es la privacidad, como puede verse en la última beta de la aplicación, que introdujo la función ver una sola vez y un guiño para sus más de mil millones de usuarios con la aparición de un emoji secreto. Recientemente, los usuarios comenzaron a recibir una actualización del mensajero, en la que destacó la función que permite enviar fotos o videos para que sean vistos solo una vez. Esto quiere decir que después de ver el archivo, éste se eliminará de manera automática y no se podrá ver de nuevo. Facebook quiso añadir una nueva manera de limitar el acceso a los mensajes por parte de otros contactos. Esta característica forma parte de la última beta que Whatsapp comenzó a distribuir los últimos días entre los testers. En este sentido, la función permite enviar tanto una foto como un video para que sean vistos solamente una vez. Esto quiere decir que después de ver el archivo, éste se eliminará de manera automática y no se podrá ver de nuevo. Así activas la función de ver solo una vez. Para activarla, deberás ingresar en cualquier chat personal o grupal y adjuntar una foto o video de la forma convencional a través del ícono del clip, como suele suceder en cada oportunidad que se quiere compartir contenido multimedia. Cuando se cargue el archivo, el usuario deberá seleccionar el botón que tendrá una forma del número 1 dentro de un círculo. Al pulsar en esa opción, en el contorno de la misma aparecerá un sombreado verde y enseguida la leyenda, foto, video configurada para verse una sola vez. Y así es la aparición del emoji secreto. Junto con la nueva herramienta de esta aplicación, todo aquel que intente recuperar el contenido autodestruido encontrará una pequeña sorpresa en forma de emoticón como señal para que dejen de probar si es que pueden volver a visualizar el mensaje. Se trata de un emoji que, según Whatsapp, hace referencia a guardar el secreto del mensaje y aparecerá de forma un tanto inesperada, una carita pidiendo silencio, ya que el archivo es algo que nadie más debe ver. Para poder ver la carita que pide silencio, se debe dar clic 5 veces en el mensaje que desapareció y luego el emoji se visualizará por unos segundos antes de irse. Este emoji está además controlado por el emisor del mensaje, que puede activar la aparición del emoticón o no, y solo una vez o varias. El emisor del mensaje es el único que puede activarlo. Oye, oye, esto no ha terminado. Tenemos muchos videos más para ti porque Pulpo Oculto tiene muchas curiosidades con respuesta listas para ti. Dale click a los videos y entonces conocerás más acerca de todo lo que vamos descubriendo. Dale like, compártelo y recuerda darle click a la campanita para que tengas las notificaciones. Nos vemos a la próxima. Chao.